¡Aplausos! 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 Más calle, también tienes en la vida, sube para abajo, baja para arriba. Como, a que no sigo, 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 a que no sigo. Como Martín, en la ciudad, me llama calle, me llama calle. Calle sufrida, calle tristeza, me va a tomar. De llamar calle, calle más calle. Navidad es una tómbola, de noche de tímida. Navidad es una tómbola, de arriba y arriba. Navidad es una tómbola, de noche de tímida. Navidad es una tómbola, de arriba y arriba. Navidad es una tómbola, de arriba y arriba.